Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Zanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué Claudio el Diabrito Echeverry no juega en River Plate. Un futbolista que viene destacando y mucho que viene a ser una de las grandes figuras del último Mundial Sub-17 con la selección argentina. Un jugador del que se proyecta probablemente sea la gran promesa del fútbol argentino, pero que sin embargo en su equipo en River Plate apenas ha contado con oportunidades a lo largo de esta temporada. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a analizar el caso puntual, lo que ha dicho su entrenador, que muchas veces es el que más ha sido apuntado. Pero también quiero analizar en general lo que ocurre con estas jóvenes promesas en el fútbol en Argentina y en comparación a lo que ocurre con jugadores de la misma edad alrededor del mundo donde sí cuentan con muchas más posibilidades. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me dejen su opinión en los comentarios y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el video. Para el que no sea tan seguidor del fútbol argentino, o quizás no lo haya escuchado nombrar, más allá de que en estos días sí se ha mencionado y mucho por su actuación con la camiseta de la selección argentina, Claudio de Alvito Echeverri es un volante ofensivo de apenas 17 años, que es uno de esos enganches modernos, no el típico enganche, no el típico número 10 que juega detrás de los dos delanteros y se encarga simplemente de asistir. Es esos jugadores que son explosivos, que tienen gambeta, que tienen buen remate y que también evidentemente tienen la capacidad de encontrar a sus compañeros en el espacio y es considerado catalogado como la gran promesa del fútbol argentino. Por lo que viene demostrando a nivel juvenil, por la proyección que tiene, por lo que ha demostrado en River Plate y evidentemente también por el interés que ha despertado en muchísimos equipos europeos, de los cuales se habla que ya lo quieren empezar a buscar. Un jugador que este año pasó de lo que era jugar en una sexta, una quinta categoría en River a jugar en la reserva, que es el equipo inmediatamente anterior de lo que es la primera división y posteriormente tuvo algunas oportunidades de las cuales ahora vamos a hablar en el primer equipo de River. Lo que termina ocurriendo con Claudio de Alvito Echeverri, que termina de explotar un poco todo su potencial y sobre todo hacer mucho más notorio lo que es su nivel, en lo que ha sido su nivel o particularmente sus actuaciones con la selección argentina sub-17. Un jugador que en el sudamericano, que logró la clasificación para el Mundial de Indonesia, marcó 5 goles, fue el capitán del equipo y que justamente en este Mundial de Indonesia fue una de las grandes figuras que ha tenido el equipo dirigido por Diego Placente, llegando hasta las semifinales donde lamentablemente caen frente a Alemania por penales, en las cuales en los partidos que jugó el Diablito Echeverri marcó 5 goles, es el capitán, y nada más y nada menos se dio el lujo de marcarle 3 goles, un hat-trick, para ganarle 3-0 a Brasil en los cuartos de final. Todo esto, sobre todo a partir de lo que fue su irrupción en el sudamericano, donde destacó hoy mucho, empezó a hacer que en River, que es su equipo y principalmente su técnico, que es Martín de Michelis, frente a la presión, tanto de los hinchas, social y sobre todo también ante la presión que el mismo jugador ejercía, por el nivel que venía mostrando, no le quedó otra que empezar a darle ciertas oportunidades. En este contexto, el 30 de mayo de este año, fue por primera vez al banco suplente en un partido frente a Bélez Árfil. No le tocó ingresar, volvió a estar en el banco de su frente frente a Bánfiel y frente a Defensa y Justicia, y finalmente en un partido disputado, en la cancha de River, en el Monumental, frente a Instituto, le tocó ingresar los últimos 27 minutos para ser parte de ese encuentro, en el cual terminaría además dando una asistencia para redondear la victoria 3-1. Luego de eso, tendría muy pocas oportunidades. En total ingresó en 3 partidos más, 6 minutos en la victoria 2-0 frente a Colón, 24 minutos en el empate 3-3 frente a Rosario Central, y por último, también 15 minutos en lo que fue victoria 2-1 frente a Racing. Es decir, su última participación con River se dio recién en el marco de lo que fue el 29 de julio. Estamos hablando de ya 3-4 meses casi, en los cuales el Diableto de Echeverry dejó de ver acción. Esto tuvo que ver, evidentemente, porque venía en Sudamericana donde había tenido una gran repercusión su actuación. De Michelis no le quedan muchas opciones que ponerlo, pero después de esos pocos minutos que le dio, lo terminó nuevamente relegando al banco y a tal punto en el cual ni siquiera ya estaba en las convocatorias. Lo cual llamaba mucho la atención porque River, si bien no estaba jugando tantas competencias a nivel simultáneo, la realidad es que tenía la posibilidad de ir probando jugadores porque venía bastante bien en un marco en el cual el equipo es favorable y le puedes dar la posibilidad a jóvenes de debutar. Y en River la realidad es que en esta temporada no ha ocurrido, siempre vienen jugando exactamente los mismos jugadores. Y es cierto, en un equipo grande como River la realidad es que la competencia siempre es importante, siempre va a haber buenos jugadores en todas las posiciones y evidentemente a los jóvenes no se les va a hacer fácil jugar. Sin embargo River, como muchos equipos del fútbol argentino, siempre se han jactado de ser equipos que justamente le dan mucha posibilidad a su cantera y a sus jugadores de tener la chance de ir debutando y sobre todo en un marco que como les comentaba es favorable, River atraviesa un buen momento, es el vigente campeón del fútbol argentino, viene de terminar de muy buena manera en lo que fue esta primera fase de la Copa de la Liga, tranquilamente se le podrían haber dado muchos más minutos a Echeverry. El esquema con el que juega River lo favorece porque realmente con la cantidad de volantes ofensivos o media puntas que muchas veces termina jugando, la realidad es que Echeverry podría ingresar perfectamente. Hoy en día River cuenta en su plantel con jugadores de características similares, otras no tanto como por ejemplo Nicolás de la Cruz, como Manuel Lanzini, como Gonzalo Elpiti Martínez, como Agustín Palavecino, como Nacho Fernández o como Ezequiel Barco, también podríamos sumarse, quieren a Pablo Solari o Facundo Colidio, pero en realidad son más delanteros, creo que los anteriores son los jugadores quizás en cuanto a características que pueden llegar a competir directamente, pero ni siquiera en esa gran variedad de volantes Echeverry ha tenido la posibilidad de ingresar en la rotación, a pesar de que muchos de esos jugadores realmente no han estado en un buen nivel. Nacho Fernández y Agustín Palavecino probablemente sean los dos más claros, mejores que no han estado en un buen nivel y han tenido muchas más posibilidades. Y mismos jugadores como por ejemplo Manuel Lanzini para mí no han tenido un buen torneo, más allá del nombre que representa Lanzini y el Piti Martínez recién volvía. Realmente Echeverry podría haber tenido muchas más posibilidades sobre todo aprovechando su momento. Sin embargo el técnico que ha sido muchas veces consultado y sobre todo muchas veces criticado por esta decisión siempre ha dicho que quiere llevar a los jóvenes de a poco y sobre todo en el caso de Echeverry que se sabe que es un jugador que seguramente va a estar durante muchos años siendo importante para River o al menos eso es lo que él proyecta. Claro, también dice que el cambio de una categoría lo que es juvenil a llegar a la reserva y posteriormente a la reserva a lo que es jugar en primera división le costó mucho adaptarse sobre todo en la cuestión física porque es un chico de apenas 1,70m y de una contextura bastante delgada. Pero más allá de eso la realidad es que vuelvo a sostener en el fútbol argentino lo que ocurre muchas veces y se ve reflejado en el caso de Echeverry y a esto quería llegar probablemente mencionando el caso del Diablito es que a los jugadores jóvenes les cuesta mucho ingresar cuando tienen 17, 18 años recién se le empieza a dar posibilidades a un jugador del fútbol argentino cuando tienen 19 o 20 años y ahí recién se consolidan sin embargo esto no ocurre en muchos de los demás países del mundo y sobre todo llama la atención en un país como Argentina que tiene probablemente una de las mejores semilleros del mundo en cuanto a cantidad de jugadores desparramados por todas las ligas sin entrar evidentemente en grandes nombres históricos para no hacerte Dios en la comparación porque sería medio injusto compararlo al Diablito Echeverry quizás con Messi porque en Messi hay uno solo o sale uno cada muchísimos años entonces es medio injusto pero simplemente basándonos en la actualidad podemos ver como hay muchos jugadores de la edad de Echeverry o inclusive más jóvenes que tienen muchísimas más posibilidades de jugar el caso por ejemplo del Barcelona quizás es el ideal todo el tiempo salen jóvenes Gabi debutó siendo muy joven con apenas 17 años y hoy en día por ejemplo tienen un proyecto muy interesante como la Minyamal que digamos que lo podríamos emparentar con el Diablito Echeverry tiene apenas 16 años y juega muchísimo en el Barcelona a tal punto que inclusive es convocado ya a la selección española a nivel mayor sin embargo ahí no piensan que a los jóvenes hay que llevarlos de a poco y que los jóvenes tienen que ir integrándose al plantel y no estamos hablando de un club que está en una mala situación o que no tiene jugadores estamos hablando del Barcelona que tiene muchísimas opciones tiene jugadores por los cuales pagan millones y millones de euros y sin embargo le da la posibilidad a la Minyamal que como dicen ellos es un simple canterano en Brasil sin duda es otro caso bastante parecido lo que ocurre con Hendrik lo que ocurre actualmente con Víctor Roque jugadores de 17, 18 años que ya con 16 años jugaban y tenían casi 20 o 30 partidos jugando en la primera división de su país que han marcado muchos goles y que inclusive en el caso de ellos ya inclusive están vendidos al fútbol europeo estamos hablando de que uno va a ir al Barcelona y el otro al Real Madrid en Brasil probablemente es el caso más claro de que nunca piensan que los jugadores tienen que debutar a partir de los 19, 20 años que tienen que tener un proceso de adaptación sino que los tiran a la cancha y si son buenos realmente se ve ahí que muchas veces lo que pasa con este tipo de jugadores es que quizás aparecen, tienen una irrupción muy interesante y por misma cuestión de la juventud después tienen un bache y es normal, eso no quiere decir que el jugador sea malo ni mucho menos pero hay que darle la posibilidad de que juegue de que demuestre su talento y que demuestre justamente también que con errores, con aciertos de a poco va a ir formando una carrera que ya con 17, 18 años podría tenerlo mucho más consolidado a un chico como el caso del Diolito Cherry que apenas ha contado con cuánto 70, 80 minutos a lo largo de su carrera y como eso podemos mencionar muchísimos casos más creo que lo de Brasil y lo de España probablemente sean los más emblemáticos pero tenemos en muchas otras ligas en el Paris Saint-Germain está Warren Sairemery que con 17 años también ya tiene un montón de partidos jugados en la primera división del fútbol francés y así podríamos mencionar muchos casos en distintas ligas del mundo no sé por qué en la Argentina o mejor dicho sí se entiende por qué en la Argentina se da esa tendencia de que los jugadores recién con 19, 20 años recién se comienza la fianza en los equipos y después eso termina siendo perjudicial para el club también porque lo aprovechas durante menos tiempo una vez que explota ya tienen 21, 22 años y también si vos lo aprovechas menos tiempo y lo vendés con 21, 22 años inclusive su valor de reventa termina siendo más bajo porque no es lo mismo un jugador ya consolidado con 22, 23 años que un jugador ya consolidado con 18, 19 evidentemente creo que es una cuestión que se debería modificar que en el mundo se acepta pero que en el fútbol argentino se sigue pensando que a los jóvenes hay que llevarlos de a poco pero me gustaría leer su opinión en los comentarios ¿creen que los jóvenes ya con 16, 17 años como pasa en muchos lugares tienen que jugar, se les tiene que dar la posibilidad y que si son realmente buenos demuestran su talento y que si no, bueno volverán al banco suplente e ingresarán o creen que como en muchos casos en el fútbol argentino se piensa a los jugadores jóvenes hay que llevarlos de a poco y recién con 19, 20 años puedan llegar a tener oportunidades serias en sus equipos no hay mucho más para decir suscríbanse al canal activen la campanita y síganme en las redes sociales los dejo por hoy nos estamos viendo mañana en un próximo video